Me preocupa, pero que nadie piense que es que yo exijo como condición ser presidente. O sea, yo he votado al PP y el señor Martínez Siso ha sido ocho años presidente con el voto del PRC. O sea, que a mí no se me caen los anillos por ser el segundo de un gobierno. Si he dicho que es absolutamente honorable para mí estar de diputado y que en caso, desde luego, de que no esté el gobierno, allí voy a estar los cuatro años, pues bueno, ¿por qué voy a poner yo una condición? Lo que pasa es que va a depender mucho y depende mucho de qué personas y a qué personas le das la presidencia. Porque aquí ha habido posibilidad para el PRC de dar la presidencia otras veces y no la ha dado. Porque quienes podían asumir esa presidencia podrían ser un desastre para Cantabria, como se ha demostrado. Por lo tanto, eso condiciona mucho.